Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Tercer capítulo reaccionando a jugadas históricas en CSGO Toca el mapa de Doom's 2 Vamos a ir con el mapa que ha cambiado recientemente las puertas TV Como sabéis han vuelto al 1.6 Por lo tanto es un mapa que me apetece mucho rememorar A ver que grandes jugadas se han hecho Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos clipazos Let's go Y vamos con ello chicos y chicas Tustos, yo pienso que es el mapa emblemático de Counter Strike Os recuerdo que esto se centra en CSGO Y esta jugada ya sé cuál es El mítico 4 AW Imaginaros la cara de Apple cuando vio a 4 personas ahí Vamos con el siguiente Clay Flamy Sacándose el Traster En este caso no es la jugada de Flamy Ay, 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 Simple Ya sé lo que vas a hacer compañero Qué huevo estuvo Simple Aparte que es un 5-0 No es que fuese ¿Cómo decirlo? Yo que sé Un 12-0 o algo así Que se podía permitir Hacer esto libremente Pero es que fijaros El Nitro se rayó Mad cuando vio el AWP Esto esta es una jugada Que varios jugadores han intentado replicar Y que todos recordaremos En este caso TSM contra NIP Vamos a ver Vamos a ver Bueno, Forrest haciendo lo suyo ¡Uh! Device Device Esto le ha dolido Forrest está en muy buena forma Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Que está muy, muy, muy bien Con dignitas Vamos a ver lo que pasa ¿No? Ah, aquí tenía poca barbita Se nota que son clips hace tiempo Y a vosotros que os ha parecido Chicos y chicas El cambio de las puertas Te ve A todos los jugadores profesionales Les ha encantado el cambio Era algo totalmente necesario Así que nada Vamos a ver Cómo No sé Cómo cambia todo ¿No? Si vemos más ataques en B O si los retakes Bueno, no Más ataques en B no veremos Veremos más en A Porque los retakes son más fáciles Recordar Ay, esta jugada de guerra Es preciosa Esta jugada Fijaros en el tiempo Fijaros en el tiempo que queda Chicos Se esconde ahí En blanca Gandas Como queráis llamarlo Y se saca Esa fuñetera jugada Tío El get right Ay, cómo Cómo echo de menos No, la época de Naipi Bueno, aquí Guardian Haciendo cosas de Guardian Vamos a ver ahora Bueno, Crimson Hace la doble En este caso Fanatic Contra Navi Vamos a ver qué jugada es Porque yo ahora mismo Esta no la recuerdo Cuál es Tiene que ser algo de Guardian No Es muy bueno Tío Guardian En una ¿Cómo lo digo? Le dejas el AWP Una zona donde se pueda mover Y cubrir ¿Cómo os acordáis? ¿Os acordáis la columna esa De B de Overpass? ¿No? Que se sacó el trazo Es que es eso, tío Bueno, como veis Las puertas de B Han estado así Desde la salida De CSGO O sea, esto es un cambio Que han implementado ahora Es que pueden entrar Más de una persona Los ángulos que se ponen Juraría que pueden entrar Más de una persona A la vez ahora Con el cambio También de la forma que En todos los ángulos Que pueden limpiar Hacerse un montón de cosas Este clip no les recuerdo Y tiene que tener Más años este clip De SWAG, tío A ver Mola ese tipo de vídeos, tío Porque veis clips Que nunca se han visto, tío Pues ahí lo tiene Pues ahí está Guay, encima un 9-15 Esto de naipi La ha debido sentar Como el culo Y también lo que mola Ojito a Scream, eh Bueno, parece que es Socks Lo que mola es el sonido antiguo No está Nostalgia el sonido antiguo Para la gente Que no ha tenido este sonido Eh, guau, eh Hubo mucha gente Que se quejó Del cambio de sonido Fueron cambiando las armas Poquito a poco Y guau La gente se quejó mazo, eh Bueno, Piz Que iba con una Pizu 50 Mirad ahora Iba con una Pizu sola Y se ha hecho A todos los franchutes Maravilloso, Piz Que por cierto Está con Misswell En el equipo de Valorant, eh Las antiguas glorias Ahora En otro juego Es muy bueno Piz, eh No sé cuántos años tiene Pero tiene que tener bastantes Vamos a ver, Edward Vola la gente ¡Woooh! Todo guapo, todo guapo Era un 1-3 No me había fijado Como va a plantar Edward Hostia, es todo corta, tú Todo es corta, tú Se hace eso Y es que Le ha salido una mueca Y yo creo que Porque tenía un moco En la nariz Pero cómo te puede ser Tan poca Es que los Los rusos, ucranianos Lo que queráis Esa gente del este Tienen la sangre más fría Bueno Para jugada mítica, claro Para jugada mítica Ay Paz aún se sigue riendo De esta jugada Paz aún se sigue riendo De esta jugada Cada vez que lo recuerda Tío El Paz aún no lo olvida El Paz aún no lo va a olvidar En su vida Tío Ay Uno de los primeros Es handalos de coche Y va cargado Para la gente que no lo sepa Vale, se apla para limpiar el coche Y aquí Crinch hace Mira, mira, mira esto Qué puta vez O sea, Crinch, tío Por mucho que pasen los años Sigue siendo una bestia Intratable Intratable Buah, tío No me pongan los dropeos Cómo he hecho de menos Los dropeos En el Major El nuevo sistema Que os parece, tío El Major Que se lo han cargado Os convence más Os convence menos Es que fuerza Que lo compres Y no sé Bueno, Flush Está haciendo cosas de Flush Evidentemente Vamos a ver Flush No le sacan, tío El Flush Trasteando ahí No le saca a nadie Fijaros, eh Y sigue, y sigue, y sigue Hay NBK Ay, 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 ay Eso no lo sabía yo No me acordaba de esto, tú Qué raro ha sido todo Qué raro ha sido Uy, esta jugada que sé que me acuerdo El flip de Hiko Si no me equivoco Creo que era un flip Del horror, ¿no? Ahora en dobles puertas Esto es una locura, eh Otro que se da Valorant, tío Pero qué buenos momentos Ha dejado, tío Qué buenos momentos Está en T1 Si no me equivoco No, en 100 Thieves Está Aiko Esta jugada No me acuerdo RPK Nada Smith nada Bueno, aquí Fallen Haciendo lo suyo Vale Pues supongo que es Shox ahora Que se la tiene que hacer ¿Cómo pueden perder? ¿Cómo pierden esto? Me gustaría saberlo Me gustaría saberlo Tira la flash Mira, todos Están los dos mirando corto Uno larga Toma el one tap Hostia, hace el one tap que no me he quedado Bueno, a Fallen ahí A Fallen ahí se la ha ido A lo mejor se ha rayado con el humo Y FNX también La, no sé La verdad es que han hecho un poco Han asomado todos uno por uno Las cosas como son el clipazo Bueno, han asomado todos uno por uno Qué putos trolls El público diciéndomelo Que ya no queríamos ir Hijo de perra Vale, vamos a ver a Six ahora O sea También una cosa ¿Os acordáis de cuando Los equipos tenían todo el rato Los nombres de los sponsors Y ahora no los obtienen? ¿Qué os parece eso? ¿Eso por qué ha sido? Porque ahora el conter es más grande Y eso hay que pagar muchísimo dinero Antes me acuerdo que había un montón de casas A saber las millonadas que tuvieron Que haber pagado Pero por ejemplo, como veis NIP tiene a... Mira, bueno, es que de hecho Pit tiene a The Kidrather Forest Yana Noca Strify Que me parece que sea la de Periféricos Luego Colcera tiene a HyperX No sé cómo iba eso, la verdad No sé cómo iba eso Pero yo pienso que queda más natural Que no lo pongan A ver, en el... Es que claro Yo lo comparo con los deportes tradicionales En plan el Real Madrid Todos estos equipos Evidentemente que lo tienen En las camisetas y tal En el nombre a lo mejor No choca tanto Pero al ser cosas online ¿No? Al ser cosas online A lo mejor sí lo deberían tener En los eventos presenciales Ya con la camiseta Y eso Está todo mucho más expuesto Pero en los eventos online Madre, la amor hermoso Lo que se acaba de sacar A mí me encantaría hacer eso De que se agachan Se levantan Se agachan Se levantan Eso son cosas Que aún no tengo adquiridas Y que me encantaría Me encantaría hacer Ese tipo de cosas Y yo creo que este es el último clip Perfecto Pues este era el último clip Chicos y chicas ¿Qué os ha parecido? El repaso de las mejores jugadas Históricas de Dazos Me ha faltado algún One-Tap de Scream Para ser honesto Pero yo creo que ha resumido Bastante bien Grandes momentos Aparte también Hemos visto muchas Pues eso no Muchos años distintos De Counter-Strike Y lo dicho ahora Con lo de la puerta de B Créedme que la cosa Va a cambiar mucho Así que esperemos Que se pique mucho Dazos Y vamos a ver Que hacen los profesionales Dicho esto Si queréis un nuevo mapa De esta gran serie Rebete al botón de like En los comentarios Decidme cuál ha sido Vuestra jugada favorita Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima